En mi tema quiero hablar de grandes ligas señores que las líderes mayores se supieron destacar. Empiezo por mencionar a Olmedo Zay Herrera, Enardía Chiricano, que era receptor, lo sé, y buen jardinero fue Carlos Lee el coclesano. ¡Vuelve! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oiga la guitarra buena! ¡Ay, yo me juu! 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 ¡Ay, yo me juu que el chilibreño llamado Corpaz Manuel. Y Medina Rafael, que se retiró temprano, Juan Berenguer, soberano entre grandes lanzadores, también fue grande señores, Carlos Lee el coclesano. María Teña de mi alma, vámonos pa' la montaña. Son grandes ligas también, de Herrera, Roger de Ago, mas yo sé que de Santiago, lo es Tejada Rubén. Y el chinito Bruchén, respetado, ciudadano, Carlos Ruiz, de antemano, un receptor defensivo. Y en el plato ofensivo, Carlos Lee el coclesano. Oiga a la mujer bonita, lástima que tenga dueño. Mencionarles yo quisiera, a Don Carlos Maldonado, también a Randall Delgado, que cada día se supera. Dicen que Rubén Rivera, es del pueblo chorrerano, y de Riberas Mariano, con su récord mundialista. Fue excelente, beisbolista, Carlos Lee el coclesano. Un saludo para Carlos Lee, para su padre, Carlos Lee Lastra, el poeta de este verso. Música Música Gracias por ver el video.